¿Pero qué dices? 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 Venga... ¡No, no, no! 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 Muy buenas y bienvenidos al canal Cristian11165 y como veis en pantalla estamos en otro gameplay de este Flappy Birds o Flappy Birds, como lo queréis llamar y vamos a ello, venga, hicimos 10 la otra vez a ver si lo podemos superar, venga, vamos para allá Vamos para allá ¡Oh! ¡Mierda! ¡En 8! ¡Joder! ¡En 8! ¡Iba bien, iba bien! ¡Venga, otra vez! ¡Aaah! ¡12! ¡Venga, venga! ¡12! ¡Venga, venga! ¡Venga, hay que superar los 12, eh! Bueno, he empezado He empezado bien, he empezado bien ¡Venga, vamos para allá! Vamos a seguir con estos a ver si podemos superar los 12 ¡3! ¡Aah! ¡Mierda! ¡Venga, va! La verdad es que el juego es un poquito cabrón ¡Aah! ¡Mierda! Es un poquito cabrón el juego, ¿eh? Porque... Porque te desconcentra ¡Venga! ¡No! ¡Yii! ¡Mierda, va! ¡No! ¿Dónde vas? ¡Baja, baja, baja! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Venga, venga, venga! Podemos conseguir ¡Oh! ¿Pero por qué te tiras hacia abajo? ¡Uff! Venga, vamos otra vez Vamos a superar los 12 ¡Ahora! ¡A la primera! ¡Joder! ¡Venga, va! ¡Venga, va! Ya me he dado ni de 5 ¡No! Pero si nada le he dado a esto Joder Macho ¿Pero qué dices? Madre mía, pues si no le he dado al tubo Bueno, pero el juego es un poco cabrón El juego está guapo, pero Es un poco difícil Venga No Joder, lo tenía ahí Estaba en 10 Joder, macho Bueno, madre mía Me estoy calentando ya, ¿eh? Tranquilidad No te tires hacia abajo Joder, va No Señor Es que me está dando ya el pajarito de los huevos Venga, va Esto es fácil Me cago en la puta Pues nos vamos a quedar con 12 No sé Tírate en picado de cabeza, anda Bajo los morros de puta, por así decirlo Se me ha quedado en tus labios Que, que, que Toda tu cabeza Todo tu cuerpo Cabrón Venga Hay que superar esos 12 No, empateados otra vez Joder Joder Agua en la hostia Lo tenía ahí Ahora que hay gente que dice que el juego es muy fácil Sí, muy fácil los cojones Muy fácil los cojones Y para el ordenador Más aún Más difícil La última y se queda aquí La última y la voy a jugar en 12 Bueno, no va la última Que no pasa ni de la primera, macho ¡No! ¡Coño! Una más, va Hasta los 7 minutos de vídeo Para que duro hasta el 7 Si no Es que no sea tan cortito Venga, va A ver si puedo subir para arriba Vamos 6 7 8 9 10 Vamos ¡No! ¡Me cago en la puta! Bueno, pues aquí se va a quedar Aquí voy a dejar este capítulo Espero que os haya gustado este Flappy Bird O Flappy Bird Escrito Y nada, como siempre Like, suscribiros Si no lo estáis Comentar Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo ¿Pero qué dices? ¡No! 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 ¡No!